Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Bueno, quiero hablar ahora de la génesis del origen de las ideas modernas, bueno, un poco pretencioso, pero quiero hablar del gran enemigo, de las ideas que son grandes enemigas de Dios, del Dios católico, del Dios cristiano. Bueno, esto es muy complejo, la verdad es que como siempre nunca tengo un esquema, ni lo preparo porque creo que la sinceridad es importante y lo que se dice de corazón llega más, llega más, aunque esté menos articulado y más deslavazado y la fe y la verdad se transmite de boca a boca, no se transmite en libros ni en disquisiciones estructuradas. Las disquisiciones estructuradas sirven para profundizar. Los evangelios no hablan, no dan sistemas filosóficos, no dan una sistematización, el catecismo lo dan, las obras de los teólogos la dan, bueno, los teólogos de antes, santo Tomás de Aquino, dan esa sistematización, pero eso no es la base de la fe, la base de la fe es lo que se transmite de boca a boca. La fe solo se puede transmitir personalmente. Bien, pues voy a hablar del gnosticismo. El gnosticismo fue una herejía que atacó a la iglesia ya desde muy tempranos, desde sus inicios, desde prácticamente sus inicios. Los orígenes del gnosticismo son controvertidos, pero la idea de la que parte, se ejemplifica muy bien por su explicación, su exégesis, del pecado original, del relato del Génesis, en el que Eva come la manzana y se la da a Adán, los dos comen, Dios les castiga, porque era la única prueba que les había puesto. Una prueba que consistía en que confiaran en Él, que servía para su única fe que se les exigía, que eran, conocían a Dios, veían a Dios, pero, en cierta manera, adoraban a Dios, pero, la prueba era que no, que confiaran en Él. Bien, eso lo destruyó el diablo, el diablo les hizo pecar, perdieron la, desconfiaron de Dios, ese fue el pecado original, querer ser como Dios, porque creían que Dios les estaba ocultando algo. y esa es la exégesis gnóstica, la exégesis gnóstica es que el diablo, la serpiente, Lucifer, les, les quería liberar, les quería liberar, porque Dios es un, es un Dios, creador, pero es un Dios, celoso, de un secreto, y el secreto es que hay un Dios superior, que se llama Lucifer, que está por encima de él, y, y que, y que el hombre, Dios ha creado el mundo, con sus leyes y sus, sus, sus mandamientos, y el hombre se puede liberar, por medio de un conocimiento, el conocimiento de que él es también Dios, y ese conocimiento se lo da a Lucifer, a ciertas personas, después de Adán y Eva, entonces, su exégesis del Génesis continúa, con que Dios les castigó, les castigó, por esa desobediencia, que no era, que no era una, que no iban por mal camino, pero Dios les castigó, no se sabe por qué Lucifer no les liberó, siendo un ser, un Dios superior, pero parece que eso, no tiene importancia para ellos, bueno, Lucifer dicen que es un Dios, más lejano, que no interviene en los mundos, en el mundo real, que el, el mundo, porque está dominado por, por el demigurgo, que ese es Yahvé, hasta ese punto llegaron, Yahvé es, es un Dios, no es malo, es un, el bien y el mal, en el gnosticismo, son dos aspectos de la, que están entrelazados, no existe el bien como tal, ni el mal como tal, todo es relativo, los demonios son, son también dioses, que ayudan a Yahvé, al demigurgo, hay una escala, una enormidad de dioses, mayores y menores, digamos que todo vale, incluso el hombre, por supuesto, es Dios, es Dios, pero solo se alcanza, la liberación, su conciencia de Dios, y su, y su, resurrección, incluso, tomando conciencia, de su condición divina, como admite, todas las, todos los, los dioses se generan por, por emanación, es decir, del Dios, único, ignoto, inaccesible, que es, según las, según distintas, 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 variantes de esa, de la Gnosis, que es, por supuesto, como toda, como toda herejía, es metastática, es decir, continuamente, genera nuevas, nuevas variantes, pues es, es Lucifer, o es un Dios, inconocido, desconocido, que no, no, no entiende, de asuntos humanos, ni, ni terrenales, y Lucifer, digamos, es un enviado, en algunas sectas, asimila a Jesucristo, el liberador, con Lucifer, o sea, que imaginaros, pero como admite todo tipo de emanaciones, porque de Dios, surgieron varios dioses, y dioses menores, cada vez más corruptos, del cual el demiurgo, es uno de los más importantes, que es Yahvé, pues admite toda, toda, toda religión, porque, quien es Zeus, pues una emanación también, quien es, yo que sé, Cristiano Ronaldo, pues otra emanación, lo que haga falta, es una fe cómoda, porque te dice, que tú eres Dios, es una fe, que se acomoda, todo lo que tú quieras, porque como al ser, un, dependiente, a partir de esa franquicia inicial, tú puedes recomponerla, como te da la gana, a cada época, adaptada, a cada época, pues en su momento, el gnosticismo era, era que la materia era mala, la materia era muy mala, que el espíritu era lo bueno, entonces, los primeros gnósticos, había de dos tipos, como siempre ha habido, en realidad, los que procuraban, no, un estetismo muy riguroso, de no comer, para ser más espirituales, hasta los que, que eran mucho más comunes, los que, como decían, que despreciaban, todo lo material, pues se atiburraban de ello, como si no sirviera para nada, mataban, robaban, porque nada de lo material, afectaba a su espíritu, porque el espíritu, era lo que importaba, entonces, eso les daba licencia, para hacer cualquier cosa, mientras que, los espirituales, pues, procuraban no, no comer, no beber, y entonces, eran como los sacerdotes, normalmente, había esas dos cosas, en toda, en las sectas gnósticas, los que, pecaban, todo lo que querían, y los, y los que eran, digamos, sus maestros, que hacían, que hacían, todo tipo de, de barbaridades, sus maestros, no, que eran ascéticos, en teoría, eran ascéticos, en realidad, eran pantónima, muchas veces, para disfrutar, de un estatus mejor, entonces, esa, esa idea gnóstica, de rebelión contra Dios, permea toda la historia, de la, de la, de la cristiandad, y, reaparece, en distintas épocas, una de las últimas épocas, en que está, la rebelión gnóstica, aparece, en vestida, de las ideas antiguas, son los cátaros, que, prácticamente, practicaban, un gnosticismo, eh, muy parecido, al que acabo, de describir, la materia es mala, el espíritu es bueno, eh, pues, odiaban, la, la generación, la, odiaban, la, la familia, por supuesto, tener hijos, porque, en teoría, tener hijos, era, aprisionada, a, a, almas, en, en un cuerpo material, que, de otra manera, estarían libres, por el universo, o, algo así, eh, entonces, la liberación, era salir de esta, de esta, de esta vida terrenal, claro, lo que, pues, el suicidio, por inanición, o, cualquier cosa, bueno, por supuesto, el asesinato, no importaba, porque, en realidad, era bueno, porque liberabas a alguien, pero, claro, solo, 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 solo ascendían los, los iniciados, los, los guays, los que sabían el secreto, de, de esa, de esa, que consistía, pues, en, en ciertos conjuros, ciertas, ese saber, más ciertas, ciertas ritos, que permitían llegar al, al Dios supremo, eh, el catarismo, todo ese, ese gnosticismo, esa idea, de rebelión, influye, en pensadores, en la modernidad, en, en todos los, pensadores de la modernidad, durante la época, medieval, quedó, y durante los primeros siglos, después de las victorias, después de muchas, muchas persecuciones, de la cristiandad, en la era medieval, el catarismo, el, el gnosticismo, quedó, quedó, eh, latente, siempre estuvo, siempre estuvo allí, aunque, por mucho, la gente se cree que en la edad media, era cuando había inquisición, y se perseguía a las brujas, al contrario, fue a principios, a finales de la edad media, a principios de la edad moderna, prácticamente ya en la edad moderna, cuando empezó a haber inquisición, y a haber, brujas, ¿por qué? Pues porque el, el gnóstico, la gnosis, la brujería, eh, junto con herejías, cada vez más gnósticas, más, más descaradamente gnósticas, se empezaron a producir, a partir del siglo XIII, en el que, en la baja edad media, parece, hay, hay más crecimiento de, de población, hay mayor, mayor, riqueza material, entonces, la gente, empieza, empieza, a, a, a no resignarse, a, la raíz de, un católico puede, puede, puede llegar a, a una visión gnóstica, porque, lo que se caracteriza, de, caracteriza gnosticismo, es su prisa, prisa para, eh, la vida en la tierra, es, es, es pesada, es, es una, muchas veces es terrible, entonces, eh, el, el hombre quiere, quiere signos, eh, el católico, eh, no quiere vivir así, quiere, quiere apariciones, quiere signos, quiere, quiere magia, en el fondo, quiere que, que, que Jesucristo se le aparezca, que la Virgen se le aparezca, que, entonces, eso, 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 es un inicio, en una, en una, en un pecado, eh, de tentar a Dios, que lleva, que lleva, pues, a creer, a creer en, no sé, en aquella, eh, en parte, el apocalipticismo, en los, eh, que ya llegan los últimos tiempos, está en esa línea, el mundo se ve como algo, como algo horrible, y Dios, Dios va a venir pronto, que eso, eso es, es típico de, de ciertas mentalidades, que nos puede pasar a cualquiera, total, que esa, 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 en granas, en granas de inmediatez, de salvación, lleva a mucha gente a, a entrar en sectas, en, 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 en insatisfacciones, que le llevan a, a abarcar, a aceptar ideologías, ideologías salvadoras, en esta tierra, y esa es la raíz del, del, eh, de las herejías, muchísimas herejías, eh, incluso los, los fariseos, los fariseos, habían, son realmente los creadores de, de ese exégesis, eh, como pueblo elegido, los, los judíos, como, no por ser judíos, sino por cualquier pueblo elegido, que hubiera elegido Dios para, para prometerles el Mesías, eh, hubiera entrado en, en una, una, una disociación, por una parte del pueblo fiel, y por otra parte, aquellos que, por ser de una, de una conocimiento, una casta superior, piensan que, por haber, que en su momento, que en su momento, el momento crucial, eh, que Dios está a su servicio, vamos, que si Dios se apareció a los profetas, ¿por qué no se le va a aparecer a él? Entonces, el, el, el fariseo, el, el judío, eh, empieza a locurar, ya, mucho antes de Jesucristo, crea una gnosis, crea, eh, empieza a, a, a pensar que, si los, los profetas estaban, inspirados, porque no él, eh, es la tentación, de todas las épocas, y entonces empieza a, a, a reinterpretar las escrituras, a reinterpretarlo todo, a, a, a acomodarse, sobre todo a, pues en, en Babilonia, pues, coge cultos babilónicos, empieza a, empieza a mezclar, a, a acomodarse, a, 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 a paganos en su culto, y lo mezcla todo, de tal manera que el, 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 sea, 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 sea más poderoso. Ya en, en época de, de, de Moisés hicieron un becerro de oro, porque Moisés tardaba en llegar, y la gente, la gente desconfiaba de, de, de Yahvé, ya estaban hartos, querían vivir bien, querían, querían, no, no le gustaban los preceptos de Yahvé, querían, querían, volver a Egipto, vivir bien, y entonces, la tentación de crearse una religión propia, eh, es muy fuerte, y crearon el becerro de oro, en las épocas, bueno, realmente, el Tamud dice que, en, en, cuando Moisés fue a, a recoger las tablas de la ley, los, los ancianos, que se quedaron a mitad de su vida de, creo, del, del monte, y ahí también Dios les dio una sabiduría, entonces, en eso basan, esas, esas elaboraciones, fuera de la, de la Biblia, que luego reinterpreta, reinterpretan la propia Biblia, como el mito este, como la, la, la idea de, de Adán y Eva, la reinterpretación gnóstica, es una, es una constante, dentro de la fe, desde el tiempo de Israel, bien, esa, 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 esa reinterpretación, tiene que partir de, por supuesto, de la, de la Biblia, porque, porque la Biblia era su base, entonces, si, si el pueblo es, lee la Biblia, lee el Pentateuco, los libros de Moisés, el, el rabino que quiere, acrecentar su poder, el rabino, o el, el, el fariseo, el saduceo, que quiere, que quiere, incrementar su poder, más allá de la, de la tradición, tiene que, coger sus materiales bíblicos, y reinterpretarlos, a su gusto, para, halagar a la gente, halagar el gusto de la gente, que les escucha, para acrecentar su poder, etcétera, y entonces, la reelaboración, la reelaboración, de la, de la, de esa reinterpretación, gnóstica, de la Biblia, que no era gnóstica, sino es previa al gnosticismo, es, 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 las tradiciones de los ancianos, transmitidas por los fariseos, principalmente, y que, los saduceos, eran más pegados a la ley, pero los fariseos, tenían sus tradiciones, de los ancianos, que ya en tiempos de Jesús, Jesús denunció, esa, 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 propia desviación, de invenciones, invenciones, que imponían, imponían, preceptos, que favorecían, el poder de los fariseos, que, que liberaban, al, imponían y liberaban, liberaban de, permitían cosas, que no permitía, la ley de Moisés, y, no permitían otras, y, por otro lado, era un culto de puertas afuera, no de corazón, Cristo denuncia, ya estaban, ya estaban poseídos, por la, por la, lujuria, por la avaricia, por todos los pecados, por eso los llama, hijos del diablo, nuestro señor, y esa, eso se, se, se consolidaría, por supuesto, por los fariseos, reaccionaron, y le mataron, y, y, por siguieron elaborando, elaborando, unas, exégesis, gnósticas, ya propiamente gnósticas, para atacar el cristianismo, cogiendo los materiales que ya tenían de su, de su, de su apostasía previa al nacimiento de Jesucristo, y volcándolos en contra del cristianismo, entonces, eh, toda esa, esa, ese égesis anticristiana, se, 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 solidifica, que era verbal, era verbal, no era, no era escrita, se consolidan, siglos, cuatro a seis, probablemente, en el Talmud y la Kabbala, la Kabbala es propiamente, gnóstica, es un gnosticismo, eh, hebreísta, eh, y, 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 y la, y el Talmud, es, contiene los preceptos, los preceptos que, que, cuya, cuya, que son unas égesis bíblicas, en la que se desprecia todo, todas las cosas que, en la que habla de, de lo mal que lo hacen los hebreos, y solo es, solo los ensalza, ensalza lo, eh, la predicción que Dios tenía por ellos, y, y, y las promesas de, de Dios, de que iban a dominar el, el mundo, y, y que el Mesías iba a ser un, un, un vengador, un vengador, o un militar, un, que iba a, a, a subyugar a toda, a todos los demás pueblos, y convertirlos en esclavos, mientras que, la Kabbalah es una, una elaboración gnóstica, de emanaciones, de un Dios desconocido, eh, cuyas emanaciones son distintas, distintos, distintos, distintos dioses, distintas, capacidades humanas, virtudes, los sefirot, que es el árbol de, de emanaciones, de, las emanaciones de, del Dios, inicial, que no me acuerdo de, de cómo se llama, no tiene, pero no importa, bien, esa es, eh, esa es la, la fuente, la Kabbalah es la fuente, de muchas de las, de las, herejías cristianas, que permean toda la, toda la historia de la, de la, de la cristianidad, llegando hasta el siglo, hasta la modernidad, en el que, el mismo, el mismo, eh, Lutero, tenía influencias, eh, herméticas, que es, Hermes, Hermes, es otra, otra, la, la fe hermética, eh, es también una, una parte de esa, de esa mezcolanza, de, de, que influyó en Lutero, eh, Lutero era, también un hombre que tenía prisa, que tenía muchas, una, una concuspiscencia, es decir, una, era un glotón, un salido, lo siento, pero es así, una persona colérica, que, que se dice, que probablemente entró en un, nos dicen que fue, entró en el convento por un duelo que había matado a alguien, y, en la, en el convento no era, se liberaba de, de la pena, eh, otros porque hubo, más probable porque hubo un rayo y tuvo miedo y, pidió, a la virgen que se le liberaba, que entraba en el convento, eh, una persona muy, que era incapaz de controlarse, entonces, eh, al mismo tiempo era una persona con muchos remordimientos, eh, entonces la única manera de, en vez de, pero era al mismo tiempo muy orgulloso, si fuera sido, si no hubiera sido tan orgulloso y tan pendenciero, pues hubiera, hubiera, y tenía, y tuviera humildad, se hubiera, se hubiera conseguido, hubiera conseguido, no acabar como acabó, porque acabó suicidado, se suicidó, influido por el diablo, búsquenlo, e interese, eh, pero, eh, como era muy orgulloso, quiso hacerse una fe a su medida, una fe en la que el pecado no importara, eh, que lo único que importa es la fe, es, hay cierto gnosticismo en esa idea, de que la fe salva, de que todo lo que hagas no importa, las obras no importan, las que hagas o dejes de hacer, eh, es el mismo pecado que cometieron los, los fariseos de inventarse sus propias historias, bien, pero llegamos a, esa, esa es la, una de las raíces de la, de la, de la desobediencia, desobediencia moderna de Dios, el protestantismo, pero el protestantismo, por supuesto, nadaba en la abundancia, de la edad moderna, que ya se inició en la baja edad media, y que llevaba a la gente, por un lado a, 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 a buscar, pues, el, el paraíso en la tierra, que veían a su alcance, o bien el paraíso, del cielo, ya en ese momento, es decir, que buscaban, buscaban, actos, actos divinos de Dios, magia, para conseguir, pues, a, a la, no se contentaban con la vida terrenal, de sufrimiento, el valle de lágrimas, que, que es al fin y al cabo, muchas veces la vida, eh, por un lado, eso llevó a, pues, a espiritualidades gnósticas, gnósticas, religión gnóstica, magia, y por otro lado, a un materialismo como don, eh, y esas dos tendencias, materialismo ideológico, lo primero, coaliga, esas, esas dos, dos cosas, se consolidan en la, en el nacimiento de la masonería, quienes son los masones, gente de clase media, influidos terriblemente por los, por los judíos, que ya tenían ese mismo estilo de vida, eh, por un lado, una religión muy light, muy, muy terrenal, eh, mezclando ambas cosas, pues, la masonería es una judaización, digamos, de judaización, no en el sentido israelita, de la fe antigua, sino de la fe moderna, cabalística, y, eh, que, que había, que había degenerado en el judaísmo posterior a Cristo, eh, y, consiste en eso, en, en el mundo, en el mundo, en el mundo, antiguo, que consideraba la materia como algo despreciable, eh, en la Gnosis, la Gnosis, esta, eh, de la masonería, la, es, es al mismo tiempo terrenal, y, porque no, es decir, es el Señor que no, que pide de todo, que quiere un paraíso en la tierra y en el cielo, eh, y ya, y lo que busca es, pues, enriquecerse, gracias a los hermanos, a influir, a, eh, y adquirir un conocimiento oculto, que, que le permite ser como Dios, mmm, es decir, el crecimiento material y, y el crecimiento espiritual, pero no para, para conocer, sí, para conocer su verdad, pero es una verdad que no moleste, que es, que siempre será, una verdad en la que, que le da un conocimiento que le hace superior a los demás, porque si no, no tiene gracia, entonces, la verdad, por supuesto, la subordina a sus propias complacencias, es decir, el, 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 el masón se siente halagado, y halaga, eh, y no es capaz de, como no es capaz de sufrir, pues, se inventa su propia, su propia gnosis, que, por supuesto, eh, hereda, hereda, es decir, cuando alguien empieza, empieza a, a inventarse cosas, lo que se fija, es en los inventores anteriores, entonces, en los inventores de cuentos anteriores, entonces, pues, se fija en la, en la cabala, fundamentalmente, en el hermetismo, todo ese tipo de creencias mágicas, de todo tipo, va buscando de aquí, de allá, todo menos, menos, eh, menos el dios cristiano, que, que en realidad, pues, como dice la gnosis, es un dios que pone, pone, eh, impedimentos al, al hombre, es decir, Dios creó la gravedad y no podemos volar, Dios creó, eh, Dios nos hizo de manera que cuando, cuando hacemos algo mal, nos sentimos mal, Dios nos creó de manera que, entonces, Dios es el malo, Dios siempre es el malo, para los, de hecho, ya ve, para los cabavistas, y para los, eh, talmudistas, es alguien que es, bueno y malo a la vez, es alguien que, que discute con los rabinos, y a veces pierde Dios, Dios estudia el talmud y la cabala, Dios estudia el talmud, porque Dios es una, es un dios, una emanación, es decir, un, 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 no es un dios, es un semidios, eh, que sí, que creó tal, pero que bueno, que un rabino le puede dar mil vueltas, si quiere, porque los, porque el judío también es dios, el judío también es un, es un dios, cada uno de los judíos, y sobre todo si son cabalistas, y talmudistas, pero también el judaísmo, no hay que meterlos todos en el mismo saco, porque, como toda, toda herejía, toda, fe, sin cabeza, es una, es una metástasis, es decir, hay tantos tipos de judaísmo, como, como rabinos, no, no, no confundan, no nos pensemos que, que todo es, todo es lo mismo, pero si hay esa tendencia, como es una fe, como el protestantismo, ideada, que todo es lo mismo, que todo es lo mismo, que todo es lo mismo,